Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. Empecé a investigar por mi cuenta. Marita es levantada en forma violenta por sujetos que descienden en forma bruta de un auto, la agarran y la meten en el asiento de atrás y se la llevan. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Mi mamá desapareció, yo tenía 3 años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto, no sé, con darle, llegué del colegio. Entramos como cliente en las whiskerías, en distintas whiskerías de la provincia de La Rioja. Yo le pregunté su nombre, ella me dijo, se llamaba Marita. Dí que era de Tucumán. No daban droga para tomar, para poder aguantar. Yo cuando me quise escapar, me dieron un tiro en la pierna. Me quisieron atropellar con los autos de ellos. Que me incendiaron mi casa y no me pudieron callar. Hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entreguen mi hija, yo no voy a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!